Para mí es un símbolo que confirma valores, porque rememorar esta fecha para la institución y para las personas que son quienes verdaderamente hacen la institución, creo que realmente es muy importante. Nosotros como familia, casi te diría que lo necesitamos también, de que esta presencia que este año parecía que podía ser dificultosa por las cuestiones de la pandemia, sin embargo, vemos que seguimos acompañados y de algún modo que nosotros también, como familia, necesitamos acompañar a otros compañeros, trabajadores de todos los estamentos, porque insisto, me parece que lo ocurrido fue tan trascendental para la vida de esta querida universidad, en el tiempo lo podamos sostener. Así que, como siempre lo digo, agradecido a la institución que ya, valga la redundancia, ha institucionalizado la fecha y este año, por supuesto, estar presente como todos los años lo hemos hecho. ¿Cómo observa justamente, además de esta tarea de institucionalizar la fecha, el rol que ha tenido la universidad desde aquel trágico hecho hasta hoy? Bueno, yo creo que un suceso tan importante, además de trágico, trascendente, sin duda modificó la cultura institucional. Pero también, como todos los años, aprovechando esta fecha, digo, los seres humanos por ahí tenemos memoria corta y nos olvidamos de cómo sostener esos cambios, esos cambios culturales. Cuando digo cambios culturales, es los procedimientos, la forma de manejarnos dentro de la universidad. Creo que ha habido grandes avances, pero es un esfuerzo permanente. Las personas pasamos, nosotros, yo ya estoy en edad jubilatoria, y esto, por eso es importante la institucionalización, porque esto nos permitirá sostener en el tiempo, además del recordatorio, estas pautas de cómo proceder dentro de los ámbitos laborales, que creo que es la gran enseñanza que nunca va a terminar.